Nos convoca desde la asociación el interés de colaborar desde lo que podemos y sabemos hacer con los compañeros y compañeras que sufrieron la pérdida de sus hogares después del incendio forestal en la comarca. Y bueno, por eso se van a estar haciendo estas funciones a la gorra en la Escuela de Arte de la Llave para recaudar fondos para que vayan allá a la comarca. Bueno, un festival que tiene participantes, tiene obras, tiene algo muy lindo que es la vuelta, si se quiere, a la actividad del teatro. Sí, venimos poco a poco desde la asociación Teatrantes también moviendo y agitando todo lo que podemos los espacios culturales cuidándonos, ¿no? Siempre con los protocolos sanitarios activos, siempre cuidando al público para que se sientan seguros y seguras de seguir asistiendo al teatro. Bueno, ¿esto comienza hoy? Sí, comenzó en realidad la semana pasada. La semana pasada hubo dos funciones y hoy hay una tercera función de las cinco que participan del festival y van a ser dos funciones a las 19.30 y a las 21 horas de la obra Muchacha, de la cual, bueno, soy protagonista, del Grupo Brújula Teatro Acuerda. Bien, ¿el programa dónde se puede observar? ¿Cómo es la participación? Sí, en las redes sociales de la Asociación Teatrantes, tanto el Instagram como el Facebook, está publicada toda la programación y están publicadas también las vías por las cuales se pueden reservar entradas. Entonces, el Facebook o Instagram de la Asociación Teatrantes Bariloche. Bien, bueno, ¿esto se va a extender hasta cuándo? Hasta el 24 de abril es la última función.